¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos a divertir con una aventura más. Así que vamos a comenzar, chicos. Y tenemos a nuestros personajes conocidos, como lo son este conejo Bugs Bunny de color gris. Así que vamos a ir saltando con mucho cuidado, chicos, hacia la piscina y con la ayuda de este trampolín vamos a saltar hasta poder completar y poder obtener todas estas zanahorias que hemos encontrado por este camino. Y así que debemos de apresurarnos para poder avanzar y llegar a la meta. ¡Vamos de nuevo, chicos! ¿Qué dicen si vamos a ir avanzando un poco más? ¡Vamos de nuevo, chicos! ¡Muy bien! ¿Y qué creen? ¡Aquí lo tenemos! Bueno, chicos, así que aquí tenemos otro nivel más. Este conejo está listo para poder saltar de este saltarí y vamos a poder obtener todas las zanahorias que vamos a ir encontrando. ¡Y hemos llegado hacia la piscina! ¡Muy bien, chicos! ¡Nivel completo! Vamos en el nivel número 5, chicos. Y en este nivel vamos a recolectar 50 zanahorias para poder completar con este juego. Y así que este conejo Bugs Bunny pasa con mucho cuidado de un lado hacia otro. ¡Vamos de nuevo, chicos! ¡Muy bien! ¡Guau! Sí que hemos encontrado una gran cantidad de zanahorias. ¡Vamos por el nivel número 6! ¡Muy bien, chicos! ¡Aquí tenemos una nueva meta! Y como ven, debemos de recolectar 10 zanahorias más. ¡Ahora necesitamos 60 zanahorias! ¡Yo sé que lo lograremos, chicos! ¡Vamos a avanzar un poco más! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y aquí tenemos el nivel número 7. Así que este conejo está listo para poder alcanzar todas estas zanahorias. ¡Y vamos a saltar de nuevo, amigos! ¡Muy bien! ¡Guau, chicos! ¡Sí que hay nuevas zanahorias! ¡Y vean cuántos vamos a ir acumulando! ¡Muy bien, chicos! ¡Ha sido muy divertido poder completar el nivel número 7! ¿Qué dicen, amigos? Y vamos continuando con otro nivel más de esta aventura. Y así que vamos a ir completando con otro nivel más. Este es el nivel número 8 de esta aventura. ¡Vean, chicos! ¡Necesitamos 80 zanahorias! Este conejo Box Bonny está listo para poder avanzar y así completar con este juego. Y así que vamos con otro nivel más, amigos. Y este conejo va saltando de un lado hacia otro. Así que vamos a esquivar cada una de estas trampas. ¡Muy bien, chicos! ¡Necesitamos más zanahorias! ¡Y así que aquí hemos encontrado unas más! ¡Vean, chicos! ¡Hemos encontrado unos enemigos por todo este recorrido! ¡Muy bien! ¡Nos hacen falta 3 zanahorias! ¡Oh, oh! ¡Hemos fallado en este nivel! ¿Qué dicen, chicos? ¡Se lo intentamos otra vez! ¡Vamos a ir por el nivel número 10! El récord de este nivel, chicos, es que necesitamos 125 zanahorias, así que vamos por ellas. ¡Y cuidado con cada uno de estos obstáculos! ¡Muy bien, chicos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí se pudo! Antes de llegar hacia la piscina, hemos completado con este nivel. ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Vamos por el nivel número 11! ¿Y qué creen, chicos? Necesitamos 175 zanahorias para poder obtener los puntos y así completar con este nivel. Así que este conejo va muy apresurado obteniendo cada una de estas zanahorias para poder obtener este récord. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado este juego. No olvides dejarme un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este juego y todos los demás con tus demás amigos. Así que yo te espero en mi próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!